Una noticia de última hora ha conmocionado muchísimas personas, ha fallecido la reconocida periodista y comunicadora Alejandra Duque, el día de hoy viernes 29 de julio del 2022, que fue lo que pasó y porque muchos usuarios y ciudadanos están hablando sobre esto, vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer la lamentable partida de la periodista Alejandra Duque. El periodismo nacional ecuatoriano está de luto ante el sensible fallecimiento de la comunicadora. Y es que fue la mañana de este viernes 29 de julio cuando falleció la reconocida locutora Alejandra Duque. Ante esta sensible noticia varios usuarios que la siguen en su Instagram enviaron su mensaje de condolencia en sus últimas publicaciones. Para quienes no lo sepan, Alejandra Duque nació en Quito, era escritora y periodista, alcanzando que su nombre sea reconocido por su trabajo profesional. Además se desempeñó en varios programas de locución. Su último paso fue por Radio Latina. Personalidades con quienes compartió parte de su trayectoria también emitieron sus mensajes de despedida, como por ejemplo Lilia Yumba que dijo lo siguiente, ante el sensible y prematuro fallecimiento de Alejandra Duque, amiga y compañera, quienes hacemos Radio Canela estamos consternados y sentimos un profundo dolor, expresamos nuestro sentido pésame a toda su familia, escribió. La última fotografía publicada por la referente del periodismo fue hace tres semanas. Ahora que ha dejado un vacío en la vida de sus amigos, compañeros, familiares, sus redes han sido una opción para que muchas personas que seguían de cerca su trabajo se expresen ante el doloroso hecho. Durante sus décadas de trabajo, donde se desempeñó con múltiples empresas, cosechó amistades únicas. Su sonrisa, talento y picardía fueron acotados en esta fecha que quedará marcada para sus familiares. ¿Pero qué pasó? ¿De qué murió? Antes de revelarse los detalles así fueron las reacciones y mensajes conmovedores que dejaron sus seguidores a través de las redes sociales. Hermosa hacia el cielo miraste y ahora estás ahí sonriendo y contagiando con tu sonrisa a los ángeles. En gloria estés y descansa en paz. Vuela alto lejita que tu sonrisa se escuche entre los ángeles, te vamos a extrañar. Descansa en paz. ¿En serio qué noticia para más triste, qué pasaría? Vuela alto con esa sonrisa contagiosa que tenías. Te vamos a extrañar hermosa mujer, vuela alto lejita. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. La periodista y locutora Alejandra Duque falleció este viernes 29 de julio de 2022 tras un incidente de tránsito ocurrido en Quito. La presentadora laboraba en Radio Latina tras un reconocido paso por medios quiteños como Radio Canela, JC La Bruja y Kiss FM. El falecimiento de la presentadora ocurrió en horas de la mañana al norte de la capital ecuatoriana. La inesperada muerte provocó reacciones de varias personalidades de la radio ecuatoriana como el exalcalde Jorge Yunda, el periodista Fabricio Vela y el presentador Nicolás Espinoza. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.